En esta historia larga de colonialismo, América Latina, se dice, ha sido un exportador de naturaleza, de fuerza de trabajo y de recursos naturales. Y ahí entonces, las políticas extractivistas tienen tanta centralidad. La idea de extractivismo es una idea que quizá es más reciente, pero no es que eso no existiera. En realidad, desde que llegan los españoles en esta historia de colonialidad, podríamos decir que ha habido una política de extractivismo que en distintos momentos de la historia se ha venido profundizando y ha sido cada vez más violenta, como es el caso de ahora. La pregunta sería, si este modelo es tan violento, es tan destructivo, es tan devastador, ¿por qué se sostiene? Digamos que esa es una pregunta que tiene que ver con cómo nos explicamos la historia del capitalismo y que quizá aquí no la vamos a poder desahogar absolutamente todo, porque es una pregunta muy compleja y que juega en muchos niveles. Pero bueno, una muy importante es esto que les decía, el capitalismo, el colonialismo y también el patriarcado no pueden avanzar si no es a través de la violencia y de los despojos y de la explotación. El punto es cómo se invisibiliza esa violencia, cómo se hace para que ese despojo y esa violencia no sea realmente visible y que entonces incluso se llegue a naturalizar. Y que los que viven la violencia además, pues sean unos que, pues ni modo, se tienen que sacrificar, pero que frente a la opinión pública se ponen como los que se están oponiendo al desarrollo, al bien común, gente que no quiere progresar. Y entonces aquí la idea de la ilusión desarrollista es una idea de una compañera en Argentina que se llama María Estelesván, para que ha venido trabajando muchos estos temas, y ella dice, pues es que este modelo se sostiene a través de una ilusión desarrollista. Y es una ilusión, y hay que ver por qué es una ilusión, ¿no? O sea, ¿por qué el desarrollo es una ilusión? Porque se nos presenta como la panacea, ¿no? El capitalismo se ha fundado desde hace 500 años como un proyecto que nos va a resolver la vida, que es un proyecto que nos va a garantizar una abundancia, que nos va a satisfacer nuestras necesidades. Y la pregunta en este momento de crisis civilizatoria es, ¿realmente el capitalismo ha logrado garantizarnos lo que prometió hacer? Entonces, cuando hablamos de ilusión desarrollista es como tratar de jalar, ¿no? Y de poner en tensión esa narrativa y decir, ¿qué tanto de lo que se nos ha dicho realmente es? Y cómo opera esa lógica, ¿no? Y cómo la vamos también desarticulando y llegando como a sus entrañas para también poderla entender y poderla comunicar a otro. Cuando se habla de desarrollo capitalista, se dice, todo va a ser mejor, esa es la promesa, siempre todo va a ser mejor. Cuando llega el capital te promete que va a resolver todo, pero que además tienes que dejar de ser lo que eres, ¿no? Porque, pues digamos, ustedes saben, toda la narrativa que se ha construido, por ejemplo, cuando llegan los emprendimientos extractivistas a los territorios, es decirle a la gente, bueno, es que tú eres campesino, eres atrasado, te tienes que integrar a una lógica de modernización para que realmente puedas progresar, ¿no? Ese es el discurso, todo el tiempo. Y decimos, ¿qué significa eso? Es una promesa donde me dicen, voy a tener mejores condiciones de vida, pero para tener mejores condiciones de vida, tengo que dejar de ser lo que soy, ¿no? Tengo que vender mi tierra porque campesino, ser campesino hoy no es una actividad rentable, tengo que dejar mi cultura porque las culturas indígenas están atrasadas, están poco desarrolladas, no son como el símbolo del progreso, ¿no? Y de la modernidad como la del occidente, ¿no? Entonces, esa es la narrativa que todo el tiempo se maneja en todos estos proyectos extractivistas, la de una ilusión desarrollista, ¿no? Es decir, lo que hoy somos no sirve, tenemos que avanzar, tenemos que creer en una historia como lineal, hacia arriba, de progreso, pero para hacer eso, inmediatamente implica negar lo que somos, dejar de ser lo que somos. Y todo esto, como decía, pues es una promesa de abundancia totalmente incumplida y falsa, ¿no? O no plenamente cumplida. ¿Y qué se basa, entonces decimos, en la explotación de la naturaleza, la explotación del trabajo, pero también la explotación, o bueno, más bien la expropiación de nuestra capacidad de decidir? Cuando un proyecto extractivista llega a nuestro territorio, no solo nos quita la tierra, también nos quita nuestra capacidad para decidir cómo queremos vivir. Cuando un proyecto de desarrollo nos dice, tú no puedes ser lo que eras, es quitarnos la decisión de cómo queremos vivir la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!